Ratifico que voy a votar nulo. Votar nulo el próximo domingo. Hay que anular el golpismo autoritario de Evo Morales este domingo. Los principales líderes de oposición en el país votarán nulo en las elecciones judiciales y exhortan a la población a hacerlo de igual manera como rechazo al sistema judicial y en consecuencia a la repostulación del presidente Morales. Esta decisión es un golpe de Estado, es una decisión ilegítima. El gobierno y el tribunal constitucional en este acto se enfrentan directamente contra la voluntad del pueblo de Bolivia. Tirano, presidente, tirano. Los dictadores y los tiranos no respetan la decisión de un pueblo. Hoy los sicarios serviles de Evo Morales en su tribunal constitucional le han dado un golpe a la democracia. Conocidas las reglas del juego y sabiendo que Evo Morales será candidato, Luis Revilla propone la creación de una alternativa política. Sabemos que el candidato va a ser el presidente Evo Morales y que además se trata de una re-re-reelección. La única forma de derrotar al MAS en una futura elección es construir una alternativa política victoriosa.